El Estadio Manuel Murillo Toro, la casa de nuestro Deportes Tolima, tendrá adecuaciones al interior para garantizar una experiencia única a los deportistas. Entre estas está Sala de Doping Camerino Norte Existente Camerino Norte Nuevo Camerino Sur Existente Camerino Sur Nuevo Sala Conmebol Camerino de Árbitros Sala de Prensa Centro de Prensa Zona VIP Tribuna de Prensa Zona de Comidas Tribuna IT de Árbitros Y el Museo de Fútbol de Ibagué Que guardará los mejores momentos y la historia del vino tinto y oro Sus grandes triunfos y los que vendrán con la nueva cara del estadio Así, el Coloso de la 37 será anfitrión de los grandes eventos deportivos internacionales Como el Suramericano de Fútbol Sub-20 Todo porque Ibagué vibra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!